Rendido a tus pies, oh Jesús mío, te pido humildemente amarte, servirte y serte fiel. Mira que soy pobre o buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer. A las puertas de tu corazón, vengo y amo y espero, Señor. Y del mío te hago decidida entrega, tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Señor, quiero ser tu voluntad y tú me dices ánimo, no temas que soy yo. Un sagrado corazón, sé todo para mí, no busque yo. Acto de constricción Dulcísimo corazón de Jesús, que en este divino sacramento estás vivo e inflamado de amor por nosotros. Aquí nos tienes en tu presencia, pidiéndote perdón de nuestras culpas e implorando tu misericordia. Nos pesa, oh buen Jesús, de haberte ofendido por ser tú tan bueno que no mereces tal ingratitud. Concédenos luz y gracia para meditar tus virtudes y formar según ellas nuestro pobre corazón. Amén. Letanías del Sagrado Corazón de Jesús Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Padre eterno, Dios de los cielos Hijo redentor del mundo, Dios verdadero, Espíritu Santo, Dios Corazón de Jesús Hijo del eterno Padre, ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Corazón de Jesús Formado por el Espíritu Santo en el seno de una Madre Virgen Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Unido sustancialmente al Verbo de Dios Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Majestad infinita Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Templo Santo de Dios Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Tabernáculo del Altísimo Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Casa de Dios Y puerta del cielo Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Horno ardiente de caridad Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Receptáculo de justicia y amor Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Lleno de bondad y de amor Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Abismo de todas las virtudes Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Dignísimo de toda alabanza Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Rey Centro de todos los corazones Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Corazón de Jesús En que están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús En que habita toda la plenitud de la divinidad Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús En que el Padre se complació mucho Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Corazón de Jesús De cuya plenitud Propiciación por nuestros pecados Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Saciado de oprobios Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Triturado por nuestros delitos Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Hecho obediente hasta la muerte Tened misericordia de nosotros Corazón de Jesús Abierto por una lanza Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Fuente de toda consolación Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Vida y resurrección nuestra Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Paz y conciliación nuestra Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús víctima de nuestros pecados, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, salud de los que en ti esperan, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, delicia de todos los santos, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Día 10. En el sagrado corazón hallaremos el mejor consuelo. El pecado ha hecho de este mundo que debía ser un paraíso anticipado, un verdadero valle de lágrimas. Las espinas con que a cada paso tropezamos nos punzan dolorosamente y nos arrancan frecuentes gemidos. Así es que nada necesita tanto el hombre durante esta vida mortal como de consuelo. Consuelo necesitamos en los contratiempos de la fortuna, en los dolores de la enfermedad, en la pérdida de lo que amamos, en las dudas de la conciencia y en todos los momentos de la vida y en el muy crítico y angustioso de nuestro último trance. ¿Dónde mejor podemos buscar este consuelo que en el muy dulce y consolador corazón de Jesús? ¿No han salido de él aquellas tan tiernas y amorosas palabras? Venid a mí todos los que andáis trabajados y afligidos y yo los aliviaré. Oh buen Jesús, oh único verdadero consolador de los corazones angustiados. ¿A quién iremos sino a ti en nuestras horas de amargura y desasosiego? Cuando los intereses mundanos no nos satisfacen, cuando los amigos se alejan, cuando las fuerzas faltan, ¿a quién acudiremos sino a ti, fuente inagotable de todo consuelo? Meditamos unos minutos. Y no obstante, alma mía, es Jesús el último a quien acudes en tus horas de tribulación. Primero son para ti los amigos de la tierra que ese dulcísimo amigo del cielo. Primero buscas un desahogo en el pasatiempo mundano antes que en la dulce intimidad del sagrario, donde te espera este misericordiosísimo y compasivo consolador. Dime, ¿no llevas ya bastantes desengaños? ¿Qué herida de las tuyas o qué dolor te ha calmado el mundo? ¿Qué bálsamo has encontrado en él para endulzar las amarguras de las adversidades? ¿No ves que el mundo no gusta de consolar a los que padecen sino de adular a los dichosos? ¿Qué vas a buscar tú que padeces en ese mundo que no te ha de comprender? Solo hay un asilo seguro para los corazones heridos, y es el herido corazón de Jesús. Oh Señor, a tu corazón me acojo yo como al regazo de una madre amorosa, para que me abrigues en él con tu calor, y me defiendas y me consueles. Tú solo tienes consuelo para nuestro pobre corazón. Alíjense, humanas consolaciones, vanas, inconstantes, mentirosas, son como una copa de licor cuyos bordes son dulces, pero en cuyo fondo solo se beben las heces amarguras del desengaño. A ti, Señor, únicamente busco. En tu corazón me entro y aquí quiero permanecer. Oh Dios de todo consuelo, en ti y solo en ti espera hallarlo mi desolado corazón. Pida aquí la gracia particular. Oración y acto de consagración Rendido a tus pies, oh Jesús mío, considerando las inefables muestras de amor que me has dado, y las sublimes lecciones que me enseña de continuo tu adorabilísimo corazón, te pido humildemente la gracia de conocerte, amarte y servirte, como fiel discípulo tuyo, para hacerme digno de las mercedes y bendiciones que generoso concedes a los que de veras te conocen, aman y sirven. Mira que soy muy pobre, dulcísimo Jesús, y necesito de ti, como el mendigo de la limosna que el rico le ha de dar. Mira que soy muy rudo, oh soberano maestro, y necesito de tus divinas enseñanzas, para luz y guía de mi ignorancia. Mira que soy muy débil, oh poderosísimo amparo de los flacos, y caigo a cada paso, y necesito apoyarme en ti para no desfallecer. Sé todo para mi sagrado corazón, socorro de misericordia, lumbre de mis ojos, bácula de mis pasos, remedio de mis males, auxilio en toda necesidad. De ti lo espera todo mi pobre corazón. Tú lo alentaste y convidaste cuando con tan tiernos acentos dijiste repetidas veces en tu evangelio, venid a mí, aprended de mí, pedid, llamad. A las puertas de tu corazón vengo, pues soy y llamo, y pido y espero. Del mío te hago, oh Señor, firme, formal y decidida entrega. Tómalo tú, y dame en cambio lo que sabes que me ha de ser bueno en la tierra, y dichoso en la eternidad. Amén. Aquí se rezará tres veces el Padre Nuestro, Ave María y Gloria, en recuerdo de las tres insignias, cruz, corona y herida de la lanza, con que se apareció en el sagrado corazón anzanta Margarita María Alaco. Oración final Omnipotente y sempiterno Dios, mira al corazón de tu amantísimo Hijo, y a las alabanzas y satisfacciones que te ofreció en nombre de los pecadores, y concede piadoso el perdón a los que imploran tu misericordia, en nombre de tu mismo Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina, en unidad con el Espíritu Santo Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén.